Y acá estamos todos listos para hablar de este tema que tanto nos intriga, que es el cerebro femenino. Hay una nueva palabra que apareció y se está usando mucho, que es neurociencias. Y me parece que de esto nos viene a hablar Daniel López Rossetti. Doctor, bienvenido. ¿Cómo estás? Karina, gracias a todos por la invitación. Bueno, a ver, ¿somos diferentes hombres de mujeres? Sí, lo primero que hay que decir es que somos diferentes, eso es clarísimo. Hombre y mujer son diferentes, son diferentes neurológicamente, cerebralmente, ni mejores ni peores, complementarios. Pero hay características que son propiamente femeninas, aunque las mayores diferencias puedan encontrarse en dos personas de un mismo sexo. Pero en términos generales, cuando evaluás algún aspecto, que podemos charlar ahora, el promedio de las mujeres tiene una conducta y características diferentes al promedio de los hombres. Ajá, entonces, que somos diferentes no hay ningún tipo de dudas, pero ¿hay alguna explicación en el cerebro de cada uno? Sí, muchas, que es la evolución del cerebro. Cuando éramos hombres monos, prehistóricos, digamos millones de años atrás, se produjo algo que es muy interesante. Antes, macho y hembra vivían separados y se juntaban solamente para la relación sexual, para la cópula. Habitualmente, cuando caminábamos en cuatro patas, el macho tomaba a la hembra por detrás, como hay muchos mamíferos, y después se iba. Cuando evolucionamos, nos pusimos de pie. Al ponernos de pie, surgieron varias cosas y lo voy a comentar metafóricamente. La primera, al ponernos de pie, nos sobraron los brazos, lo que antes eran las patas anteriores. Y surgió algo, un diálogo tácito entre macho y hembra prehistórico. La hembra le dijo al macho, bueno, ahora te sobran dos brazos, andá y cazá y traé comida. Y el macho le dijo a la hembra, bueno, ahora que a vos te sobran dos brazos y que nuestro bebé nace más inmaduro que antes por un cambio de la pelvis, con tus brazos lo vas a cuidar más tiempo y darle la leche de tu pecho. A su vez, la hembra acortó el ciclo ovárico, con lo cual retuvo al macho, por una cuestión de necesidad sexual del macho, más frecuentemente. Porque antes la hembra, cuando caminábamos en cuatro patas, recibía al macho una o dos veces al año nada más. Así se fue acortando con el tiempo del periodo ovárico y nació esta unión de macho y hembra, de pie, de frente, con identificación rostro a rostro. Luego aparece la familia, aparece el amor como emoción evolutiva, la cría y así la familia. Entonces el macho, ¿qué gestionaba? Objetivos, iba y cazaba y todo su cerebro fue para cazar. La hembra, todo su cerebro fue para cuidar la cría, la cueva, la caverna, el campamento. La hembra se quedaba con el resto de las hembras. Entonces, ¿qué hacía? Cuando todavía no hablábamos, nos comunicábamos emocionalmente a través de los rostros. La mujer desarrolló la conexión no verbal, por eso la mujer tiene intuición. La identificación de los rostros, de qué significa esa cara. Porque esa hembra antigua sabía si la cría lloraba por hambre, sed, miedo o frío. Igual que cualquier mujer hoy, sabe antes que el marido, si el bebé llora y por qué. Eso es ancestral. Y las mujeres se quedaban con comunicación no verbal durante todo el día y desarrollaron esa comunicación no verbal que en términos generales el hombre tiene menos. Ahora, el hombre gestiona objetivos porque va a la casa. La mujer gestiona procedimientos. El cerebro tiene conexiones, cables. Yo traje cables y el cerebro está hecho por células que se llaman neuronas. Yo tengo más conexiones entre la parte anteroposterior del cerebro que vos. ¿Por qué? Porque yo gestiono una cacería, gestiono una actitud y una resolución históricamente evolutiva que es resolver en un momento y en menor unidad de tiempo una acción. Entonces pienso, resuelvo y muevo los músculos que necesito. Vos, en cambio, Karina, tenés esas conexiones habituales, más muchas más conexiones que yo que comunican ambos hemisferios cerebrales. Entonces vos podés hacer más cosas que yo al mismo tiempo. No es un mito eso. No, no, una mujer está hablando por teléfono, revuelve los ravioles y está con el bebé en brazos y la madre le pregunta qué pasó con el nene que fuiste al pediatra ayer. Nosotros estamos con la tele mirando ahí y nos hablas y créanme que no escuchamos. A los héroes Simpson y no hay nada más importante. Pero crean que es cierto. O sea, el hombre es focalizado en un objetivo, lo cual le permite incluso resolver en menor unidad de tiempo determinadas cosas. La mujer tiene mayor cantidad de objetivos y la capacidad de multitarea o multitasking por mayor conexiones en ambos hemisferios cerebrales. Ahora, doctor, hace muy poquito tuvimos acá a la nueva generación de padres, los padres del siglo XXI. Ya los roles cambiaron. Han evolucionado. Ya no es el hombre cazador y la mujer con los chicos. ¿El cerebro también ha evolucionado? ¿Ha cambiado alguna conexión? No hay que ser reduccionista. No todo es cerebro. Lo que importa es la psicología, la consecuencia de la función mental. Nosotros somos una mezcla de cogniciones. Cognición es la capacidad de concentración, estudio, memoria, todo lo que es intelectual, racional, lógico, matemático, secuencial. Pero también tenemos lo creativo, lo imaginativo, lo holístico, lo espiritual, lo musical, que es patrimonio del hemisferio derecho. El ser humano es la mezcla de todo esto. Pero claro, esto se inserta dentro de la cultura. La cultura hoy determina que el hombre empieza a jugar otro rol, como también lo juega la mujer. Totalmente. Bueno, pro y contras. La mujer hoy hace lo mismo que antes, cuando estábamos en la caverna, no deja a la familia, tiene los chicos, pero sale a trabajar, tiene que ganar los garbanzos, porque el sueldo de un hombre solo no alcanza la sociedad. No hicimos negocio. En ese cambio no hicimos negocio. No, claramente no hicimos negocio. Bueno, tanto es así que aumentó la patología cardiovascular en la mujer. Y en el año 2007, en la Argentina, murieron más mujeres de infarto agudo de miocardio que hombres. Cambió la patología por dos cosas. El estrés femenino moderno más el triunfo de las tabacaleras. El cigarrillo, la mujer fuma, agregó el estrés moderno de la mujer más la aterosclerosis del cigarrillo, nos ganaron el infarto agudo de miocardio. Fíjate vos, estamos hablando de 30, 40 años, no más. ¿Y alimentación? Alimentación también. La alimentación no es exactamente igual, pero no es algo que haya cambiado tanto. En general, más o menos una familia mantiene la misma alimentación. Ahora, doctor, viste que el cerebro dicen que es el órgano sexual por excelencia. Sí, no hay sexo sin cerebro. No hay sexo sin cerebro. Ahora, ¿qué hace? No, perdóname, Karina. No hay nada sin cerebro. No hay universo sin cerebro. No hay nada existente si vos no lo captás. ¿Cuál es el universo de una hormiga? El cerebro humano tiene una capacidad fabulosa que es la capacidad de abstracción, la capacidad de imaginación. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y un animal? Que nosotros nos vemos en el futuro. Somos futurizos, con Z. Nosotros nos vemos a nosotros mismos dentro de un año, en un proyecto. El animal no proyecta. Vivenciamos el pasado y no vivimos como debiéramos probablemente el presente. El exceso de futuro es miedo, ansiedad, estrés. El exceso de pasado es tristeza, melancolía y depresión. Pero nada existe sin cerebro. Claro, cuando muere una persona, ¿no dicen que se apagó el cerebro? ¿Cuál es el nombre exacto? ¿Muerte cerebral? Muerte cerebral. Cuando hay muerte cerebral, la corteza. Lo que nos diferencia, esto lo tienen más o menos todos los animales, pero la parte frontal es la que nos hace humanos. Esto, el lóbulo frontal, casi diría es lo que imagina, es lo que tiene planes ejecutivos, es lo que piensa, lo que razona. Lo que está en el centro, como si fuera el centro de un durazno, es lo más emocional, es lo que se llama lóbulo límbico. Si vos ves esto, esto es fabuloso, porque acá está la emoción, la razón, el deseo. La violencia de género, ¿tiene fundamento biológico? Justamente eso, yo de eso quería preguntar, justamente. Porque con esto de que los hombres tienen las conexiones en este sentido y buscan el objetivo y tienen como más marcado genéticamente la agresividad para poder cazar y demás, digamos, ¿habría una suerte de justificación biológica que haga que se imponga esto de yo soy el macho e impongo mi voluntad y demás y tengo la fuerza para hacerlo? ¿Hay una justificación biológica para eso? Coincido con vos, el ser humano es por naturaleza agresivo. Somos seres que tenemos miradas frontales de cazadores. Los animales que tienen mirada a los costados, como un caballito, se defienden nada más. No van a agredir a nadie, quieren que no los molesten. Nosotros somos cazadores. Dentro de nosotros, ustedes, las mujeres, son más buenas que nosotros. El hombre, por naturaleza, ha sido más agresivo. Y la agresión está mediada por algo que está acá en el medio, en el lóbulo temporal, que se llama amígdala cerebral. No confundir con la amígdala de la garganta. La amígdala cerebral es la que desencadena el miedo y la ira. La amígdala mía es más grande que la tuya. Yo soy más malo y más agresivo que vos, por naturaleza. Pero eso era hace millones de años. En el medio llega la cultura. Y la cultura modula la acción instintiva de mi amígdala. La placa. Quien tiene violencia de género, de hecho el hombre es más violento porque las cárceles están llenas de hombres y no de mujeres. El 98, 95% son hombres y no mujeres. Esa es la justificación. Y el hecho de que el hombre sea violento con una mujer hoy es porque la cultura no lo ha alcanzado y se comporta más como un animal que como un hombre moderno. Es decir, no hay control cortical de su instinto agresivo ancestral. Doctor, ¿hay pruebas de que esto se vaya a evolucionar y que se vaya a equiparar en miles de años? El ser humano rompió la evolución. Lo que conocemos. ¿Vos usás para algo los dedos a los pies? ¿El dedito chiquito? Nada, para volcármelo contra la mesa. Sí, o para lastimarte. Bueno, yo levanto toalla en el baño así como lo ves para practicar un poco. Pero eso es muy de mono. Claro que es de mono. Usar los pies. Claro que es de mono. Es que somos monos evolucionados y tenemos un mono adentro. Claro, somos monos evolucionados y tenemos un mono adentro. La gran diferencia con el mono es que el pulgar se opone perfectamente a la palma y esto nos permite hacer todos los movimientos de la mano y construir realidades que antes no existían. El hombre, lo que sueña con el corazón, después lo imagina con el cerebro y lo construye con las manos. Esa es la diferencia entre el mono y nosotros. Pero la evolución, como la conocemos, se rompió con la intervención científica del hombre. Uno tiende a pensar que la evolución... No deberíamos estar vivos la mayoría de nosotros. Yo tengo casi 60 años, no debería estar vivo un millón de años atrás. Ya me hubiera comido alguien o me hubiera muerto de viejo. ¿Entendés? O sea, Jesús murió casi de viejo. 36 años más o menos murió Jesús. Era viejo para ese entonces. Murió por un asesinato romano, históricamente hablando. Pero quiero decir, la evolución se rompió porque existe la medicina. Entonces ya no es la evolución biológica natural de la especie antropomórfica, lo que somos seres humanos. Doctor, el cerebro de la mujer es distinto al del hombre. ¿La psicología está directamente relacionada con el cerebro? Totalmente. La psicología es consecuencia de la función neuronal, más la interacción con el otro. Pero con una diferencia. Si vos... La comparación de nuestro cerebro con una computadora y su programa de computación puede ser intuitivamente buena, pero no es correcta. Una computadora. Vos tenés una computadora, le ponés el software, el programa y la operás. Le sacás el software, perdón, el programa informático y la computadora la abrís y es la misma que ayer. En el cerebro pasa algo distinto. El programa informático es el pensamiento, son las emociones, los sentimientos. Y lo físico son las neuronas. Y sucede que el pensamiento modifica lo físico. Cuando vos pensás, las neuronas se conectan de otro modo. Mi cerebro no es el mismo de ayer ni el de mañana. ¿Por qué? Porque el pensamiento y la interacción social modifican lo material. Entonces yo analizo este cerebro hoy y es distinto al de mañana. No sé si me expliqué. Sí, sí, sí. Entonces el pensamiento positivo ayuda a que el cerebro se conecte de una manera distinta. Pensamiento, lo que más... Hay dos cosas que son como polares y no deberían serlo porque van juntas. Que es pensamiento y emoción. Pensamiento y emoción. Y sobre todo una parte de la emoción que se llama sentimiento. Que es la vivencia experiencial de esa emoción. La emoción, por ejemplo, miedo, todas las hemos sentido. Palpitación, taquicardia, transpirás. Pero aparte te queda un pensamiento que se llama sentimiento. Sentimiento, emoción y pensamiento, cuando vos lo mezclás en una batidora, de acuerdo a cómo te manejas con cada uno, va a dar un licuado distinto. Vos sos un licuado, yo otro, ella otro, ella otro. Todo lo que se llama emoción positiva es lo que nos acerca a las cosas. Y emoción negativa es lo que nos aleja. Pero no quiere decir que siempre tengamos que tener emoción positiva. La tristeza también es buena cuando corresponde. Claro. Porque la tristeza te permite, cuando corresponde, y en su medida y armoniosamente. Que no lo dijo Perón, sino que lo dijeron los griegos. ¿Qué quiere decir? Que la tristeza te puede permitir reelaborar un pensamiento, una necesidad y algo. Y las emociones no se medican, se procesan. Pero la tristeza también es útil. ¿Vos viste la película Intensamente? Sí. A la tristeza no le fue tan mal en la película. No, no le va mal. Al final la agarraron, la trajeron, le dijeron, quedate con nosotros porque servís. Sí, tiene como mal marketing, pero siempre dicen que la, y es una cosa que me encanta, dicen que la tristeza tiene la dulzura de la aceptación. Claro. Y aceptar es una llave. Me encantó. ¿Te gustó? En la película es la emoción que invita a la acción. En la película es la tristeza la que invita a la acción. Claro. Porque las emociones, emoción viene de emotion, de movimiento o de moveres del latín. No hay emoción sin que el corazón te pueda latir más. La emoción es cuerpo. Este cerebro solo aislado adentro de un tubo de laboratorio no podría sentir. El sentimiento incluye siempre al cuerpo. Doctor, ¿y un actor cómo funciona con todas estas emociones? Es buena pregunta porque el actor puede inducir acciones. Cuando vos ponés cara, viste la máscara griega, cuando vos ponés cara, cuando vos estás triste, ¿qué cara tenés? Triste. Y cuando estás alegre, ¿qué cara tenés? Alegre. Alegre. Ponés cara de triste. Ponés cara de alegre. Bueno. Curiosamente, cuando vos te alegrás, ponés cara de alegre. Sí. Y cuando vos te ponés triste, de corazón, de emoción, ponés cara de triste. Pero también pasa algo interesante. Si vos ponés cara de alegre un rato largo, te vas a sentir alegre. No sé si me explico. Porque hay un biofeedback, una retroalimentación positiva. Primero la acción y después la emoción y todo al revés. Cuando estés triste, andate al baño, mirate al espejo y matate de risa. Reíte así. Hay un ejercicio que se hace, lo hacemos en el hospital, para que la gente note esto. ¿Tienen lapicera? Sí. ¿Se animan? Sí. ¿Se animan? Bueno. Si vos... Ay, no tengo... ¿Hay más lapicera? Hacés la cara de risa, al rato te sentás así. Hola, ¿cómo te va? ¿Vale? Sí. Esto te da risa y al rato te vas a sentir mejor. ¿Por qué? Esto viene de Darwin para acá. O sea, la emoción interna se manifiesta por un rostro. El rostro es la manifestación de la emoción. Y se llama emoción básica cuando un rostro es reconocido por cualquier persona en cualquier parte del planeta. Claro, porque además, a mí me pasa. O sea, vas por la calle y ves a alguien que se está riendo mucho. Y vos decís, ¿qué le pasa? Y no puedes evitar contagiarte. Ya te afecta. O sea, que eso te comunique algo y te haga... Y yo con esta cara, mejor la cambio. Bueno, la buena onda. O sea, la buena onda. La energía tiene mucho que ver también, ¿no? Bueno, ya malo energía, pero la buena onda. Vos andás a algún lugar y... Sí, qué bueno. ¿Cómo andás hoy? Sí. ¿Te cambió el día? Sí. Sí. Bueno, le das una sonrisa. Es como encontrarte con alguien que está con una energía súper baja también. Sí. Cuando no hablábamos, la comunicación era del rostro. Y la comunicación del rostro, no verbal, es el 80% de la comunicación. Doctor, y cuando se habla de que las neuronas se mueren. Se mueren naturalmente porque envejecemos y si eso ocurre, ¿hay alguna posibilidad, estando, digamos, activos, de que no mueran, estimularlas? ¿Cómo se hace? Jogging cerebral. Actividad física cerebral. Ah. Todo lo que vos muevas en el cerebro como si fuera actividad física, jogging cerebral. Pensar, sentir, jugar, acordarte que había en cada góndola del supermercado para una persona mayor. Todo ese tipo de ejercicios yo le digo a los pacientes, usted sabe dónde está, mi mamá tiene Alzheimer avanzado y se fue olvidando todas las galletitas, pero la última galletita, lo voy a decir igual, aparte la que usaba mi mamá, la última galletita que olvidó era la primera que aprendió, porque en el Alzheimer vas perdiendo lo más nuevo a lo más viejo. Entonces se empezó a olvidar todas las cosas nuevas, pero hasta casi al final conservó las criollitas. Mirá, qué bárbaro. Bueno, Daniel, te agradezco mucho este libro, tiene una dedicatoria presente. Marciosa, se los muestro, seguramente habla de un poco de lo que escuchaste hoy en esta entrevista. Siempre es poco tiempo con vos. Siempre es poco tiempo con vos. Así que te agradecemos mucho que hayas pasado por Pura Vida. Gracias por la invitación. Bueno, nos vamos a un corte y así ya volvemos. No te muevas ahí. Tus labios se miren en la madrugada, tu piel de durazno al caer el alba, estoy atrapado en tu cuerpo, en tu caricia.